Estas son fideos con salsa de ajonjolí, entonces creo que es vegetariano, la gelatina que me compré, que se la voy a echar a este tenebro, y un dumpling también de veggies, a ver, creo que está muy caliente, no debería de tocarlo con mis manos, tal vez, ya me la tomé. Pues, encontré este lugar, no sé comer con la mano izquierda y los palillos, vamos a ver qué tal sale esto, no está saliendo muy bien. Sí, solamente tiene black cheese. Pero bueno, dejaré de comer con la mano izquierda. Solamente, quería contarles que, encontré este restaurante de chiripa, ayer que estaba cambiando, y leí que tenían una sopa de hongos, entonces dije, ah, eso es vegetariano, no puedo comerlo. Y ya, hoy que regrese, pues ya di que estas dos opciones también son vegetarianas. En total, por el té, el dumpling y los fideos, fueron 65 dólares taiwaneses, lo cual me parece que está bien. Además de que aquí tienen el menú en japonés y en inglés. Entonces, aunque ellos no hablaban inglés, de todos modos, pues, nos entendimos y logré pedir. Entonces, pues ya, tengo mucha hambre, no sabía qué comer. Y en el mercado, comí un poquito, pero no fue suficiente. Oh, y la mala noticia del momento, no sé por qué, no tengo señal. Se supone que la SIM que compré, tiene señal en todo Taiwán, y estoy en Taipei, súper debería de tener señal. Pero, pues, espero en un rato tener, porque entonces no tengo datos. Ay, qué cosas. Ay, qué cosas.